Ayudante de este nuevo club que queremos tratar de llevarlo a la Liga de Aerocuarto, ¿no es cierto? Diego Campos es el que está al mando el día que lo llamaron. Bueno, arrancamos allá por enero, ¿no es cierto, Roque? Bueno, como nos gusta el fútbol, él me llamó y nos conocemos desde 8 o 9 años cuando estábamos en San Martín, en nuestro club, ¿no es cierto? De cuando uno es hincha, bueno, pero nos ha dedicado ya a esta edad. Nos dedicamos a pleno al fútbol, a enseñar y, bueno, Diego siempre tiene plena confianza y, bueno, me pegó un llamado y tuvimos, antes de la pandemia, dos meses de trabajo muy lindo con muchos chicos. Así que, bueno, y estamos acá en este club a ver qué nos sale de Roque. Tato, la idea netamente es, ya está decidido poder ingresar en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, obviamente en primera vez, pero ya eso está decidido, digo, una vez que comience nuevamente todo esto. Y esa es la idea, Roque, estamos haciendo todo, exactamente todos los trámites, ¿no es cierto?, por la personalidad jurídica, ¿no es cierto?, pero estaría todo ya medio encaminado. Luego de la pandemia, no sé si está medio todo complicado, pero es una de las nuestras ideas, a ver qué decide la Liga, una vez que vuelvan a sus reuniones, cómo irán a hacer los nuevos sorteos, si, viste, con las nuevas predisposiciones que se han tomado, por el tema de los ascensos, y bueno, si no existe ahora en estos meses que está, sí, enfocarnos ya en el 2021 es directamente ya meternos en la Liga de Río Cuarto al Club Recreativo Avellaneda de Tosquita, o sea, a todo Tosquita, y sería un club más, ¿no es cierto?, cercano a nuestros clubes acá de Vicuño Maquena, que sería algo muy importante, porque hay muchos chicos, nosotros estuvimos trabajando casi con 50 chicos que están fuera de los clubes, como San Martín y Verano, ¿no es cierto?, que es un número enorme. Así que bueno, ojalá que se nos dé, estamos abocados a todo el tema ese, en el tema de la pandemia, los primeros tiempos que no se podía salir, pero fue una vez que ya no se permitió, no sé si han podido ver alguna foto por las páginas, ¿no es cierto?, del club, se tiene en buenas condiciones, se está refaccionando, hicimos unos chanchos móviles ahora, el tema que nos dio gracias a Dios pudimos hacer un buen número, y eso va todo destinado para el tema de los vestuarios, realmente nos estamos moviendo, bueno, anoche realmente tuve una reunión también con gente de ahí de Tosquita y de acá, y bueno, tratando de hacer alguna comisión para que realmente nos dé el empujón que falta, hasta hemos estado trabajando con los chicos, con los jugadores, con alguna de las comisiones que habían estado, pero bueno, queremos que si para entrar a una liga, esto tiene que ser con más gente, ¿no es cierto, Roque? Claro, justamente apuntaba, ya después seguramente hablaremos de lo deportivo, pero bueno, para paliar esta situación, digamos, teniendo en cuenta que ingresar a una liga más como la de Río Cuarto, no es nada fácil porque requiere de mucho dinero por mes, pero para eso, como decías vos, está juntando un grupo de gente para conformar una comisión y que pueda trabajar en pos de esto, ¿sí? Exactamente, exactamente, esa es la gran idea, y bueno, se está subiendo gente y bueno, desde ya invitamos a gente que nos conoce, ¿no es cierto?, a Diego Campos y a mí, se pueden acercar a charlar y que tengan ganas de estar y al menos apoyar un poco, ¿no es cierto?, porque es lindo, o la gente misma de Tosquita que ven seguro, están todos invitados porque va a ser algo lindo, creo que por primera vez entrarían a la liga de Río Cuarto, ¿no es cierto?, han estado siempre con un club, pero sería algo único y espectacular y bueno, y uno no va en busca de nada, sino que los chicos puedan hacer su deporte, los chicos de Tosquita puedan llegar a tener su club, ¿no es cierto?, poder llegar a entrenar ahí, bueno, entonces los invitamos a todos que se quieran acercar, están todos invitados porque va a ser algo lindo. En lo deportivo, ahora sí te llevo a lo deportivo, me contaba que tenés 50 chicos en la cual ya estás conformando, están conformando un equipo de primera, de reserva y seguramente una sub-18, una sub-17, una cosa así. Exactamente, sería una sub-16 que teníamos, una reserva y una primera, también teníamos ya cuando, antes de la pandemia, unas semanas antes, habían arrancado ya las inferiores con 3 o 4 categorías de inferiores, así que... Miren qué bueno. Sí, exactamente, estaba todo bien encaminado, ya habían hecho un par de reuniones con los papás, y estaba todo encaminado, habíamos tenido dos meses de trabajo de lunes a viernes, espectaculares, con los chicos, una predisposición tremenda, nosotros llegamos con todos los trabajos que ya sabemos, hemos estado en clubes, entonces, un trabajo profesional lo habíamos llevado y algo lindo, ¿viste, Roque? Sí, sí. Habíamos tratado, antes de que la pandemia, habíamos terminado la pretemporada en Estancia Grande de San Luis con algo que para ellos es histórico, ¿viste? Que no se hacen muchas cosas, así que una predisposición de los pibes es espectacular. O sea, se trabaja a medida de lo que hoy exige la liga, tanto en primera B como en primera A, digamos. Exactamente, nosotros trabajamos, por más que íbamos a trabajar, este año íbamos a jugar en la liga independiente, ¿no es cierto?, donde jugaron siempre ellos, y habíamos conseguido jugar todos los domingos por medio de reuniones, que a nosotros nos gusta jugar así, y que sea continuo. Hemos logrado con 10 equipos jugar todos los fines de semana, menos los días que jugaron las categorías infantiles de esa liga, pero íbamos a jugar todo el año, un torneo apertura, clausura, y un torneo final, así que llegó a ser competitivo también. Y por eso nosotros trabajamos, y a los chicos les gustó, porque por primera vez muchos trabajaron así, de esa manera, con pesas, con trabajos así dinámicos, así que sí, enfrentamos, tuvimos la posibilidad de jugar 6 amistosos, jugamos con equipos como que para nosotros iba a ser uno de los, en la B como Inca de Bachira, que se habían llevado llenados de refuerzos, tuvimos la posibilidad de jugar, fuimos a Cefira, de lo cual jugábamos con equipos de la B, de la liga, y fuimos superiores, así que muy contentos antes de que llegara todo esto. Pero bueno, nada nos va a impedir de seguir trabajando cuando se puede, no es cierto, los recursos que hay, pero bueno, se ha pintado, pudimos hacer una cena antes de la pandemia, donde metimos más de 120 personas, que uno se lo agradece a la gente que fue, todo esto se dedicó a la pintura, todo lo que pudimos conseguir lo dedicamos, y le hemos cambiado un poco la cara al Club Recreativo Avellaneda, sin nada de por medio, sino es que es porque nos gusta, y nos gusta invitar a todo el mundo, o sea, cualquier tipo de gente que quiera estar y ir a apoyar, va a ser muy lindo que esté al lado de nuestro Roque. Bien, Tato, te deseo lo mejor de la suerte para vos, para Diego, para el grupo de gente que se vaya sumando, ojalá realmente esto pase pronto, y bueno, se puedan sentir los domingos, lo que cada uno siente cuando va a una cancha, así que más el Club Avellaneda, que va a ser historia de parte de ustedes, porque va a ser, como decías, la primera vez que ingresa a una liga tan importante como la liga de Río Cuarto, ¿no? Exactamente, exactamente. Sería algo especial para la gente ir de Tosquita, dejarle eso, y que después persista en el tiempo que siga, porque nosotros estamos de paso, vamos a darle una mano porque nos gusta, entonces, bueno, que pase todo el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, en buena fe, que termine todo bien, uno no sabe cuándo va a pasar, cómo termina, cómo va, pero bueno, uno se adapte al tiempo que va pasando, que termine todo bien, y bueno, una vez que termine todo esto, queremos estar preparados para ese momento histórico, que ojalá se dé, y bueno, y están todos invitados para ese momento, o para cuando quieran llamarnos, ir a ver, y nos dicen, y firmar ahí en el club, así que bueno, desde ya muchas gracias por tu llamado, es muy lindo que nos llames, porque es un club que también va a ayudar acá a Maquena, muchos chicos que por ahí no tienen la posibilidad, y bueno, cuando se quieran sumar, también están todos invitados, Roque.